Por que no hay otra vez mejor, ya que ya no tenga donde vida, por lo tanto, por su edad Ya que no tenga dinero, no voy a ir a pasar Y si no hay otro, no hay otro, no hay otro, no hay otro Por que no hay otro, no hay otro, no hay otro, no hay otro Por que no hay otro, no hay otro, no hay otro, no hay otro, no hay otro Por que no hay otro, no hay otro, no hay otro, no hay otro Por que no hay otro, no hay otro, no hay otro, no hay otro Por que no hay otro, no hay otro, no hay otro Por que no hay otro, no hay otro, no hay otro Por que no hay otro, no hay otro Por que no hay otro, no hay otro Por que no hay otro, no hay otro ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!